Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Desde los estudios de ESPN. Quería acercarme a ustedes en estos días, donde se acercan las fiestas navideñas, el Año Nuevo, para desearles lo mejor a todos ustedes, a todos los valencianistas, a toda la gente valenciana, donde realmente guardo un grato recuerdo de todos ellos. También quería agradecerles a todos aquellos que se preocuparon en algún momento por mi enfermedad, que fue una enfermada como otra cualquiera, pero que bueno, uno no lo sabía y lo interpretaron de una manera que, bueno, eso ya pasó y les quería agradecer por todo lo que me han mandado y todos los recuerdos lindos que tengo de ellos. Por eso, en estas fiestas les quiero desear lo mejor, lo mejor para el año que entra, tanto en la vida particular de cada uno, como también en lo deportivo. Tenemos un gran equipo, estamos bien y vamos a seguir luchando. Ahora que no tenemos problemas económicos, vamos a ayudar de alguna manera a seguir alentando a nuestro equipo, que tiene que llegar esta temporada a ser, o estar, no campeón, pero sí estar en la Champions League. Por eso desde acá, desde Connecticut, desde Estados Unidos, un abrazo muy grande para todos, a todos los valencianistas, a todos los valencianos y un abrazo muy grande. Hasta la próxima. Gracias.